Sí, las PASO se han transformado en un sistema muy costoso, porque se repite dos veces la misma elección, en un sistema ineficaz, porque la mayoría de las agrupaciones políticas unificaron candidaturas, como los vimos en las últimas elecciones, y un sistema impopular, porque este proyecto que presentamos nosotros el año pasado, recogió ese reclamo ciudadano que nos decía, ¿por qué yo tengo que ir a votar dos veces? ¿Por qué a mí me obligan a definir las candidaturas de otros partidos políticos? ¿Por qué las campañas electorales son tan largas? ¿Por qué las campañas electorales son tan costosas? Entonces, recogiendo ese reclamo ciudadano, nosotros creemos que hay que ir a un sistema mucho más directo, eliminando las PASO, que las agrupaciones políticas que tengan que dirimir candidaturas lo hagan en sus propios espacios, que puedan sumar un padrón de independientes, si así lo quieren, pero que no se sume un costoso sistema que se hace una campaña electoral insoportablemente larga. El año pasado estuvimos de campaña electoral casi todo el año, se votó cuatro veces, y creo que eso es innecesario, por eso estamos planteando una simplificación para que la voluntad popular, que es lo que realmente importa, se exprese de manera directa, clara y contundente, sin significar un costo excesivo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde los recursos del Estado tienen que estar dirigidos, en su inmensa mayoría, a la cuestión de la salud. Tampoco le dio una solución a que en un partido las candidaturas se definan en una oficina entre cuatro paredes, porque terminaron las listas haciéndose así también con PASO. Pero yo creo que lo importante de la pregunta, Diego, es que cada agrupación política o frente político, si así lo decide, puede incorporar un padrón de independientes, que existe el padrón de independientes, es decir, las ciudadanas y ciudadanas que no están afiliadas a ningún partido y que decidan que quieran participar voluntariamente, voluntariamente, de la selección de las candidaturas. Porque acá el otro problema de las PASO es que es un sistema obligatorio, que la gente está obligada a ir a participar en la interna de los partidos. Y eso es lo que creo que entra en colisión directa, además de todo lo que significa de montar toda una estructura dos veces, un sistema donde no existe en ningún lugar del mundo. Esto es lo que tenemos que también decir claramente. Es un invento que fue de la provincia de Santa Fe, lo tomó la Nación y después lo copiaron las distintas provincias.